para ubicarlo, preguntarle directamente si se ha entrevistado personalmente ya con cada uno de los integrantes de este ayuntamiento. Es un caso de generales y en consecuencia para tomar una decisión requerimos información. Estoy solicitando para efecto de poder dar respaldo a la decisión que se está tomando. Quiero en consecuencia terminar entonces si el pleno y no entienden la función de ello porque es mi derecho preguntar como integrante del ayuntamiento previo a la toma de decisiones y obtener la información necesaria para emitir mi voto de manera responsable. Primero, si se ha entrevistado con alguno o se ha presentado un plan de trabajo. Si al momento tiene ya determinada de manera estratégica cuál es la situación que inferen en el municipio. Va a operar la dirección de policía. ¿Cómo va a atender el tema del manejo de la tropa? ¿Cuál es la fuerza policial que tiene a su cargo? Si hoy se presentan de este pleno a asumir obviamente la responsabilidad que se le va a encomendar. Yo creo que nadie puede llegar a un cargo sin saber y menos presentarse a quienes van a respaldar esta decisión sin tener obviamente elementos que permitan respaldarla o rechazarla de manera justificada. Si hay estrategia, ¿cuál es su estrategia en materia de comunicación social que ha sido una queja reiterante? Y voy a señalar porque en lo que va de este trienio hemos tenido por lo menos tres directores y varios secretarios. En la propuesta hecha por nuestro presidente municipal, por favor de manifestar levantando la mano. Aprobado por la medida. Muchas gracias. Aprobado por la mayoría. Perdón, aprobado por la mayoría. Disculpenme la corrección para que quede constelada. Aprobado por la mayoría. Le pido por favor. Al licenciado Juan José González González, le pregunto, ¿protesta cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la del Estado de Guanajuato y las leyes que de ella se manen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido? Sí, protesto. Si así no me hiciera, que el pueblo se lo demande. Muchas felicidades. Y en la propuesta, aprobación y toma de protesta en su caso del comandante Jaime Rosales Virata como director general de Policía Municipal, este acuerdo afirmativo, por favor de manifestar levantando la mano. Aprobado por mayoría. Muchas gracias. Vamos a proceder a la toma de protesta. Bueno, bueno, vamos a probar. Les pido a todos los presentes ponerse de pie, tanto a los miembros del ayuntamiento como también a los que ocupan el vecino. Si gusta, por favor, comandante, acercarse aquí al frente. Al comandante Jaime Rosales Miranda le pregunto, ¿protesta cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la del Estado de Guanajuato y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido? Si así no lo hicieron, que el pueblo se lo demande.